Intenté a ser un caballero con coraje y con honor. Voy a ello. Era media noche y mi corazón estaba partido por la mitad. Era tan blanca la luna como negra era mi soledad. Mi espada saciada de sangre enemiga no quería volver a luchar. Cuando de pronto escuché a una dama gritar. Entre las columnas una voz de socorro. Tras mis pupilas el ansia de encontrar. Matar al cobarde causante de aquel grito y poner a servicio mi hombro para que la dama pudiera llorar. Los encontré. La dama estaba en el suelo rendida y el cobarde quería arrebatarme en sed. Le dije, tú cobarde de alma podrida, a ver si eres tan valiente conmigo como lo eres con esa mujer. El cobarde desenfundó la espada y a mí me volvió a entrar la sed. Saqué mi espada con la mano derecha y le dije, estáis a tiempo de correr. Él me lanzó un golpe con confianza y sin compasión. Yo le procedí hacia el norte y le devolví el golpe como un honor. La mano de los cobartes es blanda, así que su espada al suelo cayó. Le puse mi espada en el cuello y le dije, te matas tú o te mato yo. Escuché un silbido y al girarme un hombre invitó, déjalo y atrévete conmigo, soy su hermano mayor. Bajé la espada mirándole a los ojos. Vi miedo y orí a marrón. Cambié mis ojos bélicos al hermano y le dije, será más fácil con los dos. Buscaba el matarme por la espalda, siendo ignorantes de mi formación. Desconocían la armadura del alma y que mi maestro fue el valor. Como hermanos, a la vez me atacaron y con coraje mi espada defendió. Hice un arco de viento y al pequeño le atravesé el corazón. El mayor adquirió su fuerza y su espada negra con el filo rojo de la mía chocó. Le desvié el sexto golpe y le di un puñetazo en el mentón. Él cayó al suelo y yo pisé con todo mi peso su espada. Le dije, no hay sitio para los cobardes en el cielo y clavé en su pecho mi daga. Limpié mi espada en su corazón. Y la mujer asombrada me preguntó, ¿a qué nombre contestas? Le respondí, que a mí hace tiempo que nadie me llama. Soy defensor de las mujeres empezando por mi patria. Y que este hombre no debe tener nombre por no tener corazón. Si supiera cuántos hombres he matado con esta espada, se hubiera suicidado antes de preguntarme. Gracias por defenderme, dijo. Y le dije que no haya gracias para un defensor. Me pidió que la besara, pero mis labios no llamaron. Son fríos como el mármol en las tumbas. Como las consecuencias de la guerra. Las muertes pesan como la arena del reloj que nos entierra. ¿Quién fuera mercader para amar? Es mejor no vencer para no matar. Así que váyase. Pero antes dime, ¿dónde hay una iglesia que mi conciencia se quiere confesar? O mejor, déjelo, no hay iglesia tan colosal que guarde mis pecados, ni mujer que cure lo que yo a tener. Gracias.